Son de todos los colores y muy diversos modelos. Las pelucas del Castillo de la Fantasía tienen de todo para distintos gustos. Las hay de cabello corto o largo, alaciada o de rizos, extravagante o discreta, sensual, formal y son capaces de transformar completamente a quien las usa. Pues que pasas desapercibida. Yo en mi trabajo nadie me conocía. De hecho tengo una peluca con chinos y cafecito y la verdad sí, nadie me conocía. Tuve que hablarles a las personas para decirles, hola, ¿eres tú? Pues sí, fue un cambio y me gusta. Y luego, bien, o sea, sí, que me siento bien yo, me arreglo para mí y eso me hace sentir bien. Hace 35 años, en 1984, Oliva Jaramillo inició su negocio en el Centro Histórico de la Ciudad de México con un puesto ambulante vendiendo joyería de fantasía. Lo que parecía una broma entre amigas, pronto se convirtió en la primera tienda en vender pelucas con cabello natural atendida por la familia Castillo Jaramillo. Porque mi papá trabajó mucho tiempo en frontera, entonces ya tenía alguna información, aduanales, lugares de mercancía. Empezó a importar por Nuevo Laredo, luego Los Ángeles, Nueva York, Miami y ahora, gracias a Dios, estamos viajando a China. Las pelucas son naturales o sintéticas y su uso es variado, oncológico, caída del cabello, por pura vanidad o simple diversión. Es una gran opción para preparar el mejor disfraz en Navidad, Halloween, fiestas patrias, Semana Santa o alguna fiesta divertida con precios para todos los bolsillos. Tenemos desde muy económicas para un disfraz, una ocasión de 60 pesos, tenemos de ya planchables, tenemos también las oncológicas, que son para personas que tienen tratamiento de quimioterapia, también tenemos de cabello natural, esas las puedes procesar, las puedes teñir, entonces sí tenemos varios tipos de calidad. El Castillo de la Fantasía pronto brindará su servicio de ventas en línea, incluso para atender la demanda de América del Sur. Aquí todos encuentran el look ideal, junto con accesorios de belleza para lucir deslumbrantes. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.